Bien. Bueno, Analia, ¿podría comentarnos un poco cuándo apareció esta ONG Rescatequino, qué es lo que hacen y cómo es todo el trabajo? Bien. Sí, nosotros existimos hace aproximadamente 10 años. Fue un grupo que surge de los animales que empezaron a caerse en la calle a partir de un rescate. No sé si recuerdan el caso de Alba, una yeguita que tuvo Analia Burgó a mucho tiempo. Bueno, a partir de ahí nos juntamos la gente más animalera, digamos, y los que más nos juntaban los caballos y empezamos a hacer pequeños trabajos, digamos, para ellos. Por supuesto, a mí siempre me gustaron los caballos también desde muy pequeña y cada vez que yo me enteraba de que había un caballo sufriendo, era como que padecía, no podía estar ni en mi casa sabiendo que los animales estaban mal. Y bueno, a partir de ahí nos empezamos a formar como grupo. Estuvimos mucho tiempo pidiendo la personería, nos costó mucho sacarla hasta que por fin la pudimos obtener. Así que ya somos una entidad jurídicamente formada. Y bueno, a partir de ahí hemos hecho asistencias a las cabalgatas, en la cabalgata La Difunda Correa, donde solían morir muchos caballos también por la falta de asistencia. Empezamos a trabajar nosotros paralelamente a la federación. Llevamos puestos de agua, llevamos puestos sanitarios con el veterinario, con medicación para los animales y para evitar de que hayan caballos deshidratados. O si alguno se enferma en el camino, tenga inmediatamente la atención y no se tengan que lamentar víctimas, como solía pasar años anteriores. También hemos hecho mucho trabajo de concientización, hemos hecho muchos trabajos de ayudas también, de asistencia a caballos que los hemos ayudado con alimentación, con veterinario, con herrajes, con todo lo que sea. Y con el tema de lo que es tracción a sangre, la venimos luchando desde que empezó esto y hace 10 años que seguimos con la misma lucha. Hasta que bueno, se logre dar el tema de la finalización. Sí, la gente puede estar también integrada al sistema y tener un trabajo digno y los chicos ir al colegio y bueno, vivir una vida digna como deberían. La gente, cómo nos puede ayudar y bueno, también cómo los ayuda en la actualidad. Bien, se pueden sumar siendo socios o padrinos de la entidad, nos pueden contactar por las redes sociales, Rescatequino San Juan, Facebook, Instagram con las chicas. Y bueno, tenemos un alias de Mercado Pago que es asistenciaquina.mp, todo con minúscula, donde la gente puede aportar lo que pueda y lo que quiera y desee. Todo va a parar a los caballos, todo va a parar a la alimentación, al pago de la alquiler, al pago de los veterinarios y bueno, y todo será bienvenido para salvar a algún animal. ¿Cómo creen que va cambiando toda esta situación desde que están trabajando hasta ahora? ¿Han visto que hay más conciencia en parte de la gente? Sí, desde cuando yo empecé con el tema de los caballos había muy poca gente que se animaba al rescate incluso de los caballos. Hoy en día los mismos rescatistas ya le han perdido, digamos, ese temor y ya otros rescatistas también se están animando también a salvar caballos. Entonces eso es muy bueno porque ha creado conciencia y se ha salido un poco el temor, digamos, de lo que es por lo que es un animal por ahí más grande o que precisa de otras necesidades. Pero bueno, y después a nivel social también la gente nos ha acompañado, ahora la gente está mucho más atenta cuando ve caballos por la calle que van en mal estado, inmediatamente llaman a la policía o se comunican con nosotros tratando de ayudarlos. Y bueno, y también a partir de un caso tristísimo que tuvimos en San Juan, que es el caso del caballito Huesito, a partir de ahí también se hizo muy visible la problemática de los caballos en la justicia. Por suerte la UFI de Genérico nos ayudó en aquella oportunidad y lo acompañó al caso hasta el final, hasta que, bueno, quien lo maltrató fue condenado finalmente. Y bueno, pero tuvimos que lamentar, por supuesto, otra vida. Y bueno, y eso es lo que se trata de evitar, de que se vayan vidas. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes.